Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo solo. Asomando aquel amano, avivó su gesto claro, tan real. Acércame el sol con su desnudez, la niñez allí atrás. Y una vez te ves libre, en un plano secuencia total, sin final. La secuencia de un amor tan profundo. Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo. Más allá de lo que imagino, algo más, una mirada, un despertar. Encontro al pasar, huellas del amor. Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo. Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo. Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo. Más allá de lo que imagino, amó aquel amor su recuerdo. Gracias.